Estuve 6 horas en la cola para comprar estas dos entradas para el concierto de TPL Tengo de todo menos dinero Es un souvenir de Australia Llevamos juntos toda la vida Creo que se le cayó a ese estúpido baboso de Philip Dice, Laura, reúnete conmigo en el laboratorio después de clase, tu adorado Philip Parece que hay una hamburguesa, ¿la cogeré? Viaje a la isla de Huicocajonia, organizado por el Departamento de Biología Los alumnos matriculados en la asignatura e interesados en ir, deberán entregar su proyecto en conserjería y abonar la cantidad establecida Secretaría Buenos días, señorita Pickford Buenos días ¿Qué desea usted? Hoy la veo especialmente guapa Muchas gracias Si quieres puedes pasar a buscarme después del trabajo Esto... esta noche tengo... clases de macramé Bueno... otra vez será ¿Puede prestarme algo de dinero? Sí ¿Cuánto quiere? Algo suelto Lo siento... no tengo nada suelto Todo su sueldo de un año Lo siento... no cobro nada... trabajo por afición Todo lo que lleve encima Lo siento... sólo llevo tarjetas de crédito ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto calcula que creo? ¿Cuánto piensa que calculo? ¿Cuánto piensa que calculo? ¿Cuánto calcula que pienso? ¿Cuánto cree que calculo? ¿Cuánto calcula que quiero? ¿Cuánto piensa que tengo? No tengo ni idea Lástima... yo sólo quería ayudar ¿Hace usted trabajillos extras? ¿De qué clase? ¿Limpieza a domicilio? No ¿Exterminación de palomas? No ¿Proyectos de biología? Era mi anterior afición Pero... descubrí el trabajo de secretaria Y quedé fascinada ¿Es tan excitante? Bueno... creo que no le va a interesar ninguno Hombre... a priori no descarto nada ¿Tiene usted mi expediente? Supongo... ¿Qué quiere saber? ¿Estoy matriculado en biología? Voy a ver... No... no está usted matriculado ¿Tiene usted mi expediente? Supongo... ¿Qué quiere saber? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? No... es confidencial ¿Tiene usted mi expediente? Supongo... ¿Qué quiere saber? ¿Tengo todo en regla? Un momentito... Sí... parece que sí... ¿Puedo echar un vistazo? Sí... claro... Decano Bob J. Piper Seguro que no ha trabajado en toda su vida Joven... ¿En su casa no hay puertas? Buenos días Decano Piper Hola joven... ¿Qué desea? ¿Sabe que la ilusión de mi vida es ser decano? Mmm... no crea... ya se han perdido las tradiciones... Los partidos de golf de los sábados... Trabajar solo dos días a la semana... Los regalos de los alumnos... Y además... ya no hay subida de sueldo quincenal... ¿Podría contarme algo sobre el viaje? Sí... Eh... ¿Qué quería saber? ¿Va a ir usted? Sí... Piense que soy el decano y tengo ciertos privilegios... Podría con... Sí... Eh... ¿Dónde está Wicocajonia? Muy lejos... Podría con... Sí... Eh... No tengo dinero para el viaje... Yo tampoco... Pero el decano... no paga... Podría con... Sí... No estoy matriculado en la asignatura... No sé... No sé... No sé... Pregunte en secretaría... Podría... Sí... Eh... No tengo proyecto de fin de semestre... Pues dése prisa... Le queda... Muy... muy poco tiempo... Tengo ba... Como... Jacuzzi a los dormitorios... Desestimado... Vacaciones pagadas... Desestimado... Más privilegios para el decano... Brillante... Lo apuntaré... En realidad... No se me ocurre nada... Ah... Muy bien... No me dejaría usted la llave del observatorio, eh... ¿Qué es lo que quiere... Observar? La osa mayor... Mire... El observatorio se utiliza para cosas más importantes... La osa menor... Mire... El observatorio se utiliza para cosas más importantes... El oso yogui... Hombre... Muy buena idea... Pero... En este momento se encuentra en cuarto menguante y... No es visible... Quería medir la anisotropía de la radiación de fondo... Con un telescopio óptico... Me encuentro en el deber de recordarle... Que la radiación cósmica de fondo... Es un reducto... A 3 grados Kelvin... De la explosión primigenia que dio origen al universo... Por tanto... Su frecuencia se encuentra en el rango de las microondas... Y se necesita un radiotelescopio del cual no disponemos... En realidad... No se me ocurre nada... Ah... Muy bien... Solo quería saludarle... Ya me voy... Son completamente nuevos... Seguro que son de adorno... No creo que al decano le guste que toquen sus libros... Ahí está mi despertador... No puedo... Solo me falta un disco para tener la discografía completa de TPL... No puedo cogerlo... Genial... Se ha enganchado el cierre... Por aquí no podré volver a entrar... No soporto esas ratas con alas... Por nada de este mundo tocaría esa malvada rata con alas... Está lleno de herramientas... No sé cuál puedo necesitar... Pesa demasiado... No parece estar bien clavado... Hay una caja de cerillas... La cogeré... Deben llevar aquí montones de años... Me pregunto qué podré cazar con esto... Me llevaré este martillo... Ya no hay clavo en el que golpear... Nunca se me dio bien colgar cuadros... Cambiaré el martillo por este pico... Ya no puedo hacer más con él... Es muy profunda... Casi atraviesa el muro... Este barreno puede ser lo que necesito... No va a funcionar... No creo... Será mejor ponerse a cubierto... Parece que no explota... ¡Vaya pedo! ¡Vaya pedo! ¡Vaya pedo! ¡Vaya pedo! ¡Vaya pedo! Por suerte... Mi gorro de piel de rata está intacto... Eh... Perdona... Laura... No te había visto... Patoso... Tenías que ser tú... Ha sido el destino que nos quiere unir... Haré como que no te he oído... He oído que vas al viaje de biología... Pues sí... Va a ser una experiencia inolvidable... Qué lástima que no puedas ir por no estar matriculado... ¿Qué te da Philip que no puedo darte yo? Ninguno de los dos sois mi tipo... ¿Y cuál es tu tipo? Me gusta que un chico sea valiente... Que tenga buen corazón... Que sea decidido... Ingenioso... Nunca me habían descrito tan bien... Por lo menos eres gracioso... Pero ahora tengo prisa... Adiós... ¡Qué carácter!